En la cumbre, más cumbre del volcán, allá donde la tierra deja de subir buscando a Dios, allá donde las nubes se detienen a descansar, Pablo Melara había parado su rancho de carbonero, medio rancho, medio cueva. En una falla del acantilado, aquel nido humano se agazapaba. De la puerta para afuera, empezaban las laderas a descolgarse, terribles, precipitadas, avismándose en deslizones bruscos rodando, agachándose afligidas. Los pinos, enormes, eran nubes oscuras entre las nubes, humazos negros entre la niebla, mecían al viento, lentamente. Sus enormes cabezas, como si oyeran una música dulce. ¡Gracias! 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 Salida de lo gris y de lo frío, las ramas chiflaban, tristemente, llevando en ritmos nasales una melodía de inmensidad. Era la cumbre, una isla en el cielo, y el cielo un mar de viento. En las noches tranquilas, como por alta mar, pasaba, silenciosa, la barca de la luna nueva. A veces, el horizonte fosforecía. El carbonero iba apilando los leños, llenas de ausencia. Ardía, ardía rojo y palpitante, señalando el rumbo a los parcos, de silencio con sus grandes velámenes de sombra. Solo y negro, en la altura, el carbonero iba viviendo como en un sueño. Tenía un perro mudo y una gran tristeza, acurrucado y friolento, encendido siempre el puro y el corazón. Se estaba ahí, mirando, el abismo, sin remedio. Como a los pantes de leña oscura, la brasa del corazón le iba devorando las entrañas, y aquel resplandor de misterio se le iba subiendo la conciencia. Una noche, afligido, lió sus trapos y se marchó pa' nunca. ¡Puerca mano! Me he huido del tiro en la cumbre. Me atracaba aún pensar y pensar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!